El documentario que nosotros quisiéramos, no la opinión del doctor, pero quisiéramos hacerle frente al doctor Hanna, porque en cierta forma tiene un poco que ver con el trabajo de él y sobre todo con su experiencia. Machi Constant, doctor William Hanna y todo el equipo de la revista, queremos decirle. Se habrá notado que nosotros en este programa no hemos tratado mucho el tema de la muerte del joven locutor de CDN. Ese joven que fue muerto en una forma alevosa, brutal, vimos como sus compañeros por solidaridad, parece que era un ser humano muy especial, una persona que tenía muy buen trato con sus semejantes. Sin embargo, nosotros queremos decidir, decir algo que no se va a oír muy. Lo mejor que le puede ocurrir a ese joven para descansar en paz es que ya se mencione menos su caso. Después de las declaraciones del señor que lo mató, después de las declaraciones del señor Díez, Jorge Díez, yo creo que lo mejor es dejar de cansar en paz, porque nosotros hemos visto hasta colocarle la bandera de Cuba sobre el féretro a ese joven. Que nosotros como persona que ha muerto le merecemos todo el respeto que merece un muerto que no puede dar su versión de nada. Pero lo mejor es dejarlo descansar en paz. Cerrar ese expediente por el bien de su memoria. Déjenlo ir. ¿Verdad? Déjenlo ir tranquilo. Julio, Julio, hace unos días con el doctor Guerrero aquí, hablábamos de lo que era el estigma con relación a la enfermedad HIV, tuberculosis, lo que sea, ¿verdad? Que le ponen un estigma y te sacan de juego. Y realmente la tragedia que nos embarga a todos con relación a Claudia, es el estigma de la homosexualidad. Eso lleva a estas personas, con sus vicios, con sus virtudes, no estamos examinando esa parte, a tener que refugiarse en el bajo mundo y a sacar del bajo mundo lo que pudieran tener en una relación social normal, como ya estamos acostumbrados, ya tenemos que abrir los ojos y decir, sí, sí, eso es real, eso existe, hay 18% de hombres, hay 22 hombres casados con eso, y aceptar eso para que no siga sucediendo, porque si fuera el primer caso, o el segundo, o el décimo, no, todos los años, 3, 4 casos como esos se reportan. Doctor, con decir que yo no lo acepto, estoy impidiendo algo. No, 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 doctor, el problema no es con que tú lo aceptes. No, es mi opinión, no. Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que lo que dice el doctor Hanna es así, lo que dice Mayer, es una opción que tú tienes, pero nosotros queremos también decir algo, que es la raíz del comentario. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que los Villanueva en estos días, decía, Quierenme como soy, Quierenme como soy, es una tendencia de que si hay una persona que tiene un accidente cerebrovascular, que vamos a hablar ahorita de neurología, usted tiene que tratar de, primero que esa persona se rehabilite físicamente, de ver hasta donde su intelecto se perjudicó. Yo conozco casos con el doctor Hanna específicamente, de que hemos tenido accidentes cerebrovasculares, que han tenido que aprender a hablar, buscar un terapista del habla para enseñarlo a hablar. Aprender a vivir. ¿Verdad? A comenzar de nuevo. Sí, sí. Entonces, yo creo que nosotros en ese caso, nosotros no podemos. ¿Cuántos diabéticos hay? ¿Es el diabético una persona normal? Sí es normal. Sí es normal, pero tiene un problema en su metabolismo del azúcar que lo hace como una variante. Pero ¿tenemos que hacernos diabéticos para podernos solidarizarnos con los diabéticos? No. Porque a lo mejor yo tengo otro problema. Claro, claro. Entonces, ¿de diabético y homosexual? El homosexual es un enfermo. No. Yo creo que no. No. Pero es una persona que no es típico porque la naturaleza ha hecho un porcentaje de un 5%, un 5 por mil de diabéticos, un 5%, un 5 por mil de homosexuales, personas que tienen variantes en su estructura. Entonces, nosotros tenemos que aceptarlos. Nosotros tenemos el caso de ese muchacho que le ponen la bandera arriba. Nosotros recordamos el caso de Gulías, un periodista muy querido que fue muerto en la misma situación. Nosotros tenemos el caso de Mickey Breton. Nosotros tuvimos el caso de uno de los genios de la televisión de aquí, que fue Jean-Louis Jorge. Todos muertos en la misma forma. Por lo que está diciendo el doctor, esas personas tienen que refugiarse en un submundo rarísimo en que nosotros no lo podemos aceptar como machi. Versace tuvo un mundo rarísimo. ¿Quién? Versace. No, Versace. Hay ofertas, incluso por publicidad, de ese tipo de relación. Pero no es eso, señores, miren. No tenía, no tenía una elección. Ser promiscuo es una elección. Bueno, vamos a hablar con la doctora Roble también, pero queríamos terminar el tema diciendo, no solamente con el homosexualismo. Aquí hay personajes famosos de nuestra época que el doctor y yo vivimos, que lo vivíamos en el parque Independencia, en el parque Enriquillo, pescando muchachas para resolver un problema de tipo. Es que ese es un mundo muy difícil, pero lo mejor no es ponerle una bandera a la gente, sino entender que ese es un problema. Y otra cosa. ¿Verdad? Y después te voy a decir una cosa. Las revistas 110, ni Nuria, ni ningún producto, programa, es quien tiene que encargar la clasificación de héroes y villanos. No. Nosotros no somos los que podemos decir quién es bueno y quién es malo. Claro. Porque no es un problema muy viejo. Hay, en la Biblia hay muchísimas cosas que aparecen. Sodoma y Gomorra. Esto es viejismo, no se sabe. Creo que Sodoma y Gomorra tiene dos mil años antes de Cristo. Entonces, yo lo que digo es dejar ese problema y lo vamos a seguir tratando ahorita. Queremos tratarle otro tema al doctor. Doctor, en los años en que estábamos en el Gotier, yo recuerdo que la seguridad social, aunque feo decirlo, en cierta área laboral funcionaba. El hospital, pero era un país pequeño, era una dictadura y se hacía lo que decía Trujillo. Todos los haitianos del SEA tienen derecho ahí al seguro. Y no solamente eso, te mandaban al hospital de Antonsí y de Yamasá a buscar el enfermo en una ambulancia. Se traía el Gotier, se le ofrecía atención médica o cirugía y cuando terminaba la convalescencia, se enviaba de nuevo a su casa en una ambulancia del hospital. Eso se deterioró porque parece que la democracia implica el deterioro de todo. Pero eso funcionaba. Recuerdo que cuando ellos llegaban a la emergencia, se le preguntaba, ¿cómo usted se llama? Perfectamente tengo la fotografía. Yo me llamo, el doctor Lamarche es testigo, porque a veces bromeamos con los... ¿Cómo se llama? Yo me llamo Yantil Mitil, ¿cómo se escribe? Yantil Mitil, ¿dónde usted vive? Batey el coño. ¿El qué? Batey el coño. El caño, señor, batey el caño. Batey el caño. Lo recibían. Pues miren, nosotros manejamos un ingenio durante cuatro zafras. Nosotros tenemos más de dos mil carnets que le vamos a pedir al amigo su frizamiento. Esto no tiene nada de gracia. Este es un problema que dentro de unos días, primeros días de enero, nosotros vamos a llevar esto a la Cancillería de la República. Lo vamos a llevar a la Secretaría de Trabajo. Raúl Mundes, sí. Al Consejo Estatal del Azúcar. Es el síndico. A la Dirección de Migración. A la Embajada de Haití. Al Tribunal Constitucional. A la Junta Central Electoral. Y vamos a usar por primera vez a la bendita sociedad civil. Que se autoproclamó representante de los Estados Unidos de América. Miren, aquí hay una muestra solamente. Esto no es todo. Hoy, la Junta Central publica el fallo del Tribunal Constitucional. Nosotros solamente queremos que nos pongan la tarjeta. Esa es una tarjeta que pidió migración. ¿Cuál es el origen de esa tarjeta? Durante una zafra, el gobierno haitiano, autoridades haitianas, le entregaban a autoridades dominicanas mil ochocientos, dos mil trescientos obreros cada zafra en el mes de diciembre. Esos mil ochocientos llegaban al ingenio montellano en horas de la noche. Se le esperaba con un sancocho. Y después de dar el sancocho, se le ubicaban en los barrancones de los Batelles. Al día siguiente, se convocaban con las autoridades de migración, quienes se sentaban en una oficina y lo ponían en fila. Y le expedían un carnet. Esas personas no venían con ningún documento. Y nosotros queremos pedir a las autoridades que ubiquen a esta persona y que les entreguen su residencia en República Dominicana. Porque eso fue un abuso que se cometió con esa gente. Por ejemplo, ellos se paraban en la fila y le decía el de migración, en una máquina de escribir manual. ¿Cuál es su nombre? Le dice, póngame la tarjeta. Raúl Mondesí. ¿Está puesto? El tipo decía, yo me llamo Raúl Mondesí. Tengo cuarenta años y soy de Haití. Número 16, 5, 17, del 10 de octubre, del 10, ¿cómo es? 10 de enero del 2006. 2005. Cuarenta años, vencen el 2006. Eso fue en Montellano, en Puerto Plata, procedente de Haití. Orlando Contreras, dijo el otro. Orlando Contreras, ese es un cantante cubano famoso, Orlando Contreras. Tete Marcial, esa es una mujer, le di el nombre de una cantante dominicana famosa de los años 50. Tete Marcial. Martínez Diloné, el que fue pozo de Viquiana. Johnny Jones, bien escrito, Johnny Jones. Moncito Paniagua, todo el mundo sabe que en Haití nadie se llama así, ¿eh? Marco Chinola. Lindo la Antigua. Chamaco Blanco. ¿Burlándose de uno? Mal copia, mal copia, mala copia. Suavecito Malvete. Ronald de Haití. Luis Toto. Pido Montreal. Sané y Congó. René. Tiene su foto ahí, ¿eh? René. Llegó René. Luis Sifilis. Juan Celeste. José El Cherif. Pidón Tontón. Tibúl Dulce. Nelson Operado. Mois Pais. I am sorry, Gage. I am sorry, Gage. Sané y Cedeño. Doctor Berive. Juan Pedro. Chévere Oleolo. José Llamo Martínez. Luis Luisón. Luis Mamá. Pechón Bulgue. Joacen Bobiné. Tontón Yaganí. Miguelito Blanco. Jeje Segú. Memo Yemon. Ñemo Yemon. Se llama este. Víctor Vito. Franklin Pantaleón. Fernando Santana. Marcelo Montero. Y así sucesivamente. Le vamos a presentar esto a las autoridades en el mes de enero. para que ubiquen a esta persona porque tienen su fotografía y le otorguen lo que... Esa gente fueron traídas aquí por la fuerza. Y espérense, estamos a trabajar un 15 días, a las 15 días se fueron para el sector turístico. ¿El código de barra da la nacionalidad? Tienen que estar todo ahí, en el código de barra. Pero es que son cómplices. Las autoridades son cómplices. No es verdad que no va a venir con otra cosa. Vamos a hacer una pausa que llegó la doctora Roles. Queremos decirle que estamos en Navidad. Ya es la semana que viene, hay 24, ¿verdad? Queremos decirle a los amigos de la revista que ahí está Pepín con sus comidas. Está Fresco del Horno con sus teleras. Y está la esquina de Teja con sus piernas. El doctor Hanna tiene una visión realmente especial con respecto a lo importante en cada momento. Hoy nos trae un regalo que yo no sé dónde lo tenía guardado hace como 6 o 7 meses que no teníamos a la doctora Roble aquí. La doctora Roble, si dejamos que el doctor Hanna se encargue de tratar de los temas, se nos puede quedar tres cosas que yo siempre tenía guardado para ella. Una es, ¿qué problemas de tipo, de su especialidad, pueden traer las personas que vienen de otro país? Es decir, infectos contagiosos. Que vienen no de otro país, o vienen por vía aérea de otro sitio, o vienen por vía terrestre de Haití. Lo segundo es que esta semana tuvimos una especialidad. La doña Ligia Amada Melo trajo dos españoles. Nosotros pensábamos cuando se anunció que eran dos neurólogos, dos especialistas en neurociencia. Cuando entramos en detalle dicen, no, nosotros no somos neurólogos, ni somos médicos. Nosotros somos educadores del intelecto, que nos enseñan a pensar. Ellos imparten unos cursos para enseñar a los profesores, a enseñar a los alumnos a pensar. Y lo otro es que hoy aparece en el periódico El País, que Glaxo cambia sus prácticas por los escándalos a sobornos a los médicos. Habíamos dicho aquí que el daño que estaba produciendo el medicamento al paciente podía ser mayor que la famosa demanda que le hacen a los médicos. Porque los laboratorios utilizan unos medios no muy ortodoxos para difundir su promoción. Esos tres temas nos gustaría que el doctor Hanna, después de dar la bienvenida a él y a la doctora Ana Robles. Julio, hoy se conmemora o se celebra el día de la esclerosis en placa, según los franceses, y de la esclerosis múltiple en la literatura norteamericana. Y por eso nos apuramos a llamar y a invitar a Ana Robles, que viniera con nosotros hoy, a recordarle a Ana que en el 1960, cuando yo me gradué de medicina, mi tesis de grado era esclerosis en placa, una enfermedad que se decía que era solamente de anglosajones, que no había esclerosis en placa en este país, y con la colaboración de Mario Tolentino, que Dios lo tenga donde él tiene que estar en su gloria, logramos encontrar 36 casos. A partir de entonces, inclusive hay una fundación y una sociedad que se llama AMAR, para la esclerosis en placa, y los casos se ven mucho más frecuentes. Defíneme, Ana, buenos días, felicidades, te ves muy bien. Gracias, compadre. Siempre bien. Siempre has visto bien. Siempre bien. No, pero está mejor, doctor, tiene que... Con los años, la va como al vino. Está mejorando, está mejorando. Defíneme, esclerosis en placa, y dame de lo último que hay en un mundo que está muy investigado, muy trabajado, muy elaborado, el tema de esclerosis en placa. Bueno, claro. Uno de los problemas que nosotros hemos tenido con algunas participaciones es que, miren, señores, hablar un idioma que no es el de uno, hace lucir al que se expresa por un nivel inferior de capacidad. Cuando yo tengo que hablar inglés, yo quedo muy mal, porque yo no sé inglés. Y uno de los problemas de personas que manejan un tema como el doctor Hanny, sobre todo la doctora Robles, es que el nivel académico de ellos y el conocimiento es tan alto que a veces los que lo más aprovechan son los estudiantes de medicina y los médicos. Doctora, ¿qué es la esclerosis en placa y qué es la esclerosis múltiple? ¿La esclerosis múltiple? En el más bajo nivel que usted pueda decir. Ok, es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. ¿En el cerebro? En el cerebro y todas las estructuras del cerebro donde exista la mielina. Esta enfermedad neurodegenerativa tiene una implicación importante del sistema inmunológico y... ¿Y se llama en placa porque produce...? Se llama esclerosis en placa porque produce... ¿Pero es la misma esclerosis múltiple? Es esclerosis múltiple. Doctora, el sistema nervioso es cerebro y médula. Cerebro y médula. ¿Dónde comienza el problema, en el cerebro? Selectivamente, la mayoría de los casos comienza en el cerebro, pero otros casos comienza en la médula espinal. Y hay muchos tipos de esclerosis múltiple, pero básicamente lo importante que debemos saber es que ya no se utiliza el término esclerosis en placa, sino esclerosis múltiple. Hay varios tipos de esclerosis múltiple y todo va a estar determinado. ¿En qué consiste la enfermedad? Bueno, hay un carácter, a veces se dice genético, que está activado por factores ambientales que determina una alteración molecular del sistema inmunológico que hace que nosotros mismos destruyamos la mielina, que es una sustancia que cubre los nervios. ¿Y es degenerativa? Es una enfermedad degenerativa y es una enfermedad inmunológica. ¿Y es, vuelve para atrás o es con...? Hay diferentes tipos, ella se clasifica de muchas formas. Hay formas por la forma de inicio y su evolución y hay esclerosis múltiple tan agudas, tan agudas que el paciente puede morir, eso es por suerte muy raro, pero la mayoría tiene un curso remitente, recurrente. Doctora, ¿cómo debuta y cómo termina el enfermo de esclerosis múltiple? Un momento, la esclerosis múltiple, MS, como la llaman los americanos, es un proceso inflamatorio de diferentes partes del cerebro y del sistema neurológico. Forma una placa de cicatrización y esa placa lesiona el cerebro. Entonces el tipo puede un día amanecer con que no puede mover el brazo derecho. De repente, tú haces todas las investigaciones y no encuentras nada. O antes no encontraba nada. Cuando a mí me tocó ese trabajo no había resonancia. Pero una cosa, compadre, primeramente hay un factor inflamatorio. Ah, pero ustedes son compadres. Sí, somos compadres. O sea, primeramente hay un factor inflamatorio y el paciente puede expresar y puede manifestar cierta sintomatología y en esa etapa puede remitir. Luego, la enfermedad, esa inflamación sigue siendo activada por el cambio que ocurre en el sistema inmunológico y se va agravando hasta llegar a conformar un hoyo. Es decir, que se destruye el axón y todas las estructuras cerebrales y ahí ya no es reversible. Hay gente que hace un brote y pasa 10 o 12 años y no pasa nada. Hacen un segundo brote, pasa 20 años, hay otros que hacen un primer brote y siguen haciendo complicaciones propias de la enfermedad. Se torna muy aguda y pueden hasta morir. ¿A qué edad comienza a manifestarse esa enfermedad? Mira, generalmente es una enfermedad del adulto joven, pero todos los estudios... ¿Cuál es la edad del adulto joven? ¿30, 40? 35, 40 años, sí. El adulto muy joven. Entonces, en este caso, el adulto muy joven. Pero ya hay indicios de que el paciente con esclerosis múltiple en los niños y en ciertas autopsias de algunos niños se han encontrado vestigios de que posiblemente esa persona iba a manifestar esclerosis múltiple. Y lo más importante que ha ocurrido en los últimos tiempos es que se habla, y eso fue lo que más me impresionó en el congreso que asistimos en Viena, recientemente en el mundial, es hacia la teoría. Yo me reí muchísimo una vez, hace 15 años, haciendo una revisión que yo había escuchado el origen infeccioso de la esclerosis múltiple. Bueno, pues ahora mismo está muy encaminada la investigación hacia que la esclerosis múltiple está causada por un microorganismo... Un virus, ¿eh? Un agente infeccioso, desconocido, que tiene cierta especificidad con el sistema nervioso, que determina el cambio molecular que hace que eso cambie, que eso dañe el cerebro. Eso es lo que se le llama, doctor, como usted sabe, mimetismo molecular. Es decir, que dentro de 20 años tú vas a ver que posiblemente tratemos la esclerosis múltiple... Como hemos visto muchas fundaciones en Estados Unidos que aparecen en televisión que luchan contra eso, hay mucha investigación, doctor, en torno a la esclerosis múltiple. Sí, mucha, mucha, mucha. Mucho dinero que se dedica a eso. Los rusos por 20 años enarbolaban la bandera de que la esclerosis múltiple no era más que una manifestación tardía del sarampión. Y se basaban en que pacientes con esclerosis múltiple tenían una alta incidencia de anticuerpo contra el virus de sarampión. Pero también la tenemos todos. Los que sufrimos el sarampión y los que nos vacunamos tenemos alta incidencia de ese anticuerpo que se queda en nuestro cuerpo como una marca indeleble. Y no tenemos clorosis múltiple. De manera que esa teoría trabajada por años también se fue de lado. Realmente, ¿qué la produce? No se sabe. No se sabe, pero doctor, pero usted sabe perfectamente que hay una alteración posiblemente genéticamente determinada del sistema inmunológico. Que determina esos cambios inflamatorios en el cerebro. En beneficio de enfermedades genéticas con marcadores genéticos del sistema nervioso central. La Corea. Huntington. Eso tiene. Eso está totalmente determinado. Pero ya en la esclerosis múltiple está bien avanzada este tipo de investigación. En beneficio de los médicos que se dedican a la cirugía neurológica y a la neurología, ¿es posible que una lesión de esclerosis múltiple provoque daño que sea necesario corregir con una cirugía? No. No es posible. Es que la esclerosis múltiple tiene diferentes etapas. Y no hace daño al sistema, a la médula o algo que haya que corregir alguna descompresión o algo de esa placa. Porque es una enfermedad inflamatoria degenerativa. Primeramente hay un cambio y tú lo puedes ver en las diferentes etapas en la neuroimagen. Tú puedes ver una lesión con un cambio de densidad en una resonancia magnética. Para diagnosticarse se necesitan por lo menos dos lesiones que sean demostrables y con correlación clínica. Porque hay un abuso de sobrediagnóstico. Decía el doctor que a veces había... Oye doctor, por personas que tienen muchas imágenes sugestivas de esclerosis múltiple y de una manera dedocrática usted tiene esclerosis múltiple. Esas lesiones tienen que correlacionar con los aspectos clínicos para poder nosotros hacer y completar los famosos criterios de McDonald's para el diagnóstico. Debuta en la edad, en la adultez. Pero ¿cómo termina? ¿De qué se muere el enfermo de esclerosis múltiple? Mira, el 50% de los pacientes de esclerosis múltiple muere después de los 15 o 20 años de la enfermedad. Pero todo el tratamiento actual, incluso el último, la chilenya, es el único que se ha demostrado que cambia el curso de la enfermedad. Es una cosa relativamente reciente. Y lo otro es que menos de un 10% de los pacientes... Hay otro grupo que tiene un curso relativamente benigno que no muere de cosas directas de la esclerosis múltiple. Que conviven con eso. Exactamente. Un 10%. Un 10%. ¿Y es progresivo el daño? Es decir, ¿se va quedando, se va limitando? No se trata. Porque ya existe un tratamiento que para la actividad inmunológica que la detiene. O sea, que son los interferones y otras... Y cuando se mete en lo inmunológico, ¿es usted o es el doctor Hanna el médico? El que trata la esclerosis múltiple es un neurólogo, especialista precisamente en enfermedades desmielinizantes. Hay muchos trastornos desmielinizantes, como dijo el doctor, que se dice que son hermanas y muy cerca de la esclerosis múltiple que están determinadas por factores virales. Por ejemplo, la encefalomielitis aguda diseminada, tú tienes que son muy cerca de la esclerosis múltiple. Es muy común esa enfermedad. En este país, últimamente, ha habido un brote de lo que parece enfermedad de Lou Gehrig, la esclerosis... ¿Este tenía esclerosis múltiple? No. Era una prima de esclerosis múltiple que se llama ALS o esclerosis anterrolateral. También de evolución rápida y violenta. ¿Y qué diferencia tiene con la múltiple? Totalmente. O sea, son desde el punto de... Pero son dos enfermedades diferentes. Completamente diferentes. Pero muy parecidas. Pero terminan igual, invalidando al paciente. Porque son discapacitantes ambas. Pero la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa maligna que afecta la cabeza de las astas anteriores y los núcleos motores. Entonces, el paciente tiene un curso más rápido y un curso más brutal que la esclerosis múltiple. ¿Qué afecta más? ¿Lo motor o lo psíquico? Lo familiar. La esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica. Lo motor. Es una enfermedad motora. La esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y las condiciones psíquicas? ¿Se va deteriorando mucho el intelecto? Sí. Depende de dónde está la placa. Depende de dónde está la placa, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Pero sí se ha demostrado que... Se creía que los pacientes que tenían esclerosis múltiple no tenían afectación neurocognitiva. Pero... Y que los síntomas de depresión, de fatiga, de ansiedad, que a veces se ven, que se ven en esclerosis múltiple, eran debidos al diagnóstico, pero parece ser que hay actividad a nivel cerebral, a nivel frontal, que podría determinar por cambio neurotransmisor la presencia de determinados síntomas como la ansiedad y como la depresión. Muchos pacientes comienzan yendo al oftalmólogo por trastornos en la visión porque puede afectar el nervio óptico, una variedad de esclerosis múltiple. El otro debuta con pérdida de sensibilidad de un brazo un día, la pierna derecha se le pone pesado, el neurólogo no encuentra cómo relacionar una lesión del brazo izquierdo con la pierna derecha, otro comienza a tener trastornos respiratorios. Y el advenimiento de la resonancia de las imágenes, como habla la doctora Robles, ha facilitado mucho el diagnóstico, inclusive ahora se hace estudio de líquidos de falorraquídeos para determinar ciertas inmunoglobulinas presentes. ¿Qué por ciento de la población podría padecer eso? Se dice que uno por cada mil personas. Eso en Estados Unidos, yo creo que nosotros tenemos mucho menos. Mucho menos, pero hay un fenómeno. Es anglosajona la enfermedad. Inclusive se llegó a decir alguna vez que el negro no sufría nunca de esclerosis múltiple, y ya hay muchos casos de personas de color, africano, americano, que tienen esclerosis múltiple, sufren igual, todo. Lo que eran de patrimonio de los judíos, ya se sabe que era porque los judíos estudiaban mejor, y los patólogos eran judíos, y en los hospitales judíos se hacían los diagnósticos. Pero hoy todas las razas, todos los grupos sociales pueden tener una enfermedad como esa. Las mujeres más que los hombres. Las mujeres más que los hombres. Doctora, la teoría de la microinfección, ¿micro qué? Mira, es... El microorganismo. Se dice... El microorganismo. Hace que haya un tratamiento diferente ahora. No ahora. Eso es la investigación futura. Ya le decía, yo había oído decir de que podía tener un carácter infeccioso. Hablaban de la salmolera, pero no se trata de un germen, de un microorganismo infeccioso común, sino a un microorganismo que tiene afinidad por esa parte del sistema nervioso, y también por dañar el sistema nervioso, lo que se le... que activa el sistema inmunológico, que de paso va a dañar el sistema nervioso. Es más común en hombres que en mujeres. ¿Qué? En hombres que en mujeres. No, más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres, mucho más mujeres. Mucho más. Y aquí también. Y también ahora se sabe que las células neuronales tienen espejismo, ¿verdad? Se ha hablado mucho de eso. Tú dañas una y hay otra célula que puede asumir ese tipo de trabajo. Vamos a hacer una pausa con la doctora Robles. Regresamos inmediatamente. Conversar con la doctora Ana Robles sobre temas de neurología, pero temas de la vida. Porque neurología es parte importantísima de la vida misma. Y sobre todo si se añade con la neuropsiquiatría y esos elementos que hacen que a veces uno confunda. Doctora, muchas personas van al consultorio con síntomas neurológicos que no tienen una enfermedad neurológica. ¿Eh? Nadie ha visto las convulsiones, pero ella dice que ya tiene convulsiones. Y hay una serie de elementos que tú tienes que recurrir para demostrarle a esa persona que no, que ya no tiene convulsiones. Que esos dolores que ella tiene ahora son dolores de un proceso que tiene otra característica, que no es necesariamente una artritis. Que esa molestia que tiene en el brazo es por un problema músculo-esquelético y no del sistema nervioso central. ¿Cuál es la condición? ¿Cuántas de esas personas te llegan a ti? Doctora, incluya el temblor, que es lo que más la gente le pregunta. No, yo voy a venir a hablar de temblor y de distonías. Ah, ya. Porque eso es un tema muy importante. Pero le voy a decir, doctor, cuando usted me habla de eso, me recuerda rápidamente a una enfermedad que aunque usted no lo crea ya está aceptada como una enfermedad neurológica y es la fibromialgia. Que es un trastorno fibromuscular caracterizado por dolor, músculo-esquelético, trastornos del sueño y depresión y ansiedad, pero que se ha demostrado ya molecularmente alteración neurotransmisora en la fibromialgia. Entonces, una enfermedad neurológica, doctor. El advenimiento de la tomografía y la resonancia le ha ido quitando campo a la neurología. Y a la psiquiatría. Y ahora se quiere encoger la fibromialgia a los neurólogos. Ya está determinado, doctor, compadre. ¿Qué no determinó? Bueno, en un consenso, en el año 2003, es una enfermedad neurológica que se manifiesta a nivel músculo-esquelético. ¿Cuál es el daño neurológico? Bueno, hay una alteración neurotransmisora que altera tanto los transmisores de la serotonina, también como de la noradrenalina, en áreas frontales y ciertas áreas del tronco cerebral. ¿Reversible? A nivel del sueño, sí. ¿Reversible? El trastorno del sueño que ocurre en la fibromialgia, hay una alteración ya demostrada del ciclo circadiano que condiciona la alteración del sueño. Y la depresión de la fibromialgia es provocada por esos cambios, doctor. ¿Sabe que hay estudios muy interesantes hablando de sueño? Donde a una misma persona tú lo despiertas tres o cuatro veces durante su hora de sueño normal. Y al cabo de ocho o diez días, esa persona comienza a manifestar dolores de tipo músculo-esquelético que asemejan mucho a la fibromialgia. Hay quienes dicen que realmente la fibromialgia no es más que una manifestación orgánica, músculo-esquelética, de un trastorno de tipo de ansiedad, depresión, con la que se asocia mucho, muy asociado. Pero es una manifestación crónica de dolor y el hombre ni la mujer, que son los que más tienen fibromialgia, están preparados para el dolor todos los días, 24 horas al día. Es un dolor crónico. Y ¿sabe por qué, compadre, es un dolor y es neurológica? Porque hay un mecanismo activado de la sensitización central que determina el dolor. Ok, eso hace que no solamente haya dolor, sino hiperalgesia y alodinia, que es una manifestación, ya el doctor, ya yo sentí. O sea, para explicarle al público lo que es la hiperalgesia, es una sensibilidad exagerada frente al dolor, o sea, que por cualquier estímulo nosotros mantenemos dolor. Quizás una disminución del umbral del dolor. Pero determinada por una activación, excitación de lo que se llama la sensitización central del cerebro y determina el dolor. Ahora, el cerebro era un gran misterio. Inclusive muchos estudiantes de medicina nunca se metieron en esa parte de la disección del cerebro. Eso no me lo de, eso es muy difícil. Acuérdate que había que sacarlo, había que fijarlo por 15 o 20 días y después hacer los cortes. Pero la resonancia resolvió ese problema. Con la resonancia tú puedes cortar el cerebro de frente, horizontal, tangencial, como tú quieras. La computadora te pone la imagen que tú quieres ver de esa parte del cerebro. Y eso con la neurociencia también ha puesto en evidencia qué parte del cerebro participa en determinadas actividades. Cuando tú estás triste, cuando te deprime, cuando tiene instinto suicida, cuando está contento, cuando te saca la loto. ¿Qué es lo que pasa en tu cerebro? Pero mire qué pasa, cuando ustedes hablan de neurociencias, realmente, cuando ustedes no, cuando específicamente el doctor me habló de neurociencias y me lo llevó a un plano tan simple. Ahora, nosotros no hablamos, como estudiamos el doctor Hanna y yo, de lo que eran las estructuras, y usted, neuroanatomía, así desde el punto de vista macroscópico y microscópico. Ahora se habla del sistema de cableado del cerebro y ya se terminó de hacer el cableado completo del cerebro con los circuitos cerebrales. O sea, ya nosotros, así como en la computadora, ya nosotros no estamos hablando de que el asespinotalámico dorsal y el núcleo dorsal del RAFE, ya nosotros, nosotros, yo me incluyo, ¿verdad?, ya los científicos, los neurocientistas han podido y se ha podido hacer el mapa de todos los circuitos cerebrales y estamos hablando ya a otro nivel y en otra dimensión de lo que son las neurocientistas. Doctora, cuando comenzó el programa, antes de usted entrar, estábamos hablando del problema de los, el problema de la homosexualidad, diabéticos. Usted dijo algo y yo no la dejé terminar porque queríamos que sea más amplia. ¿Qué fue lo que se, de qué se trataba lo que usted señaló? Bueno, doctor, yo quizás quise hablar algo desde el punto de vista filosófico. Es posible. O sea, yo siempre he dicho que, ahora que tantos hablan de liderazgo, el ser humano... Ah, porque tú eres coach ahora también. Claro, yo soy PHD. En coaching. Oh, perdóname. Coach de tercera. No, mira. El coaching. Ajá. Mira. Coach de tercera. Ese es el espacio que la psicología no cubrió. Es el estudio del ser humano desde el punto de vista filosófico, lo que yo soy. Por ejemplo, si yo digo, yo soy, yo soy una persona, yo soy auténtica, yo soy auténtica. ¿Qué es el ser humano desde el punto de vista filosófico? Es una entidad neurolingüística. ¿Y qué quiere decir eso cuando yo digo que yo soy y el ser humano es una entidad neurolingüística? ¿Qué diferencia el ser humano de los animales? La comunicación. Exacto, la comunicación, el lenguaje. Entonces, yo soy lo que yo digo que soy. Yo soy lo que yo digo que soy. Y demuestro al mundo de que es así. Si yo digo que yo soy la última maravilla de Dindo y lo repito varias veces, yo soy la última maravilla de Dindo. Sí, tú no te acuerdas. Exacto. Ah, entonces yo soy el viejo. Exacto. Exactamente. La maravilla de Dindo y calzados es re. Ella no sabe, ella no sabe que era zapato de Dindo. No, ella no vivía esa. Estás repitiendo, pendejado. Yo estoy repitiendo porque es una cosa que yo... Que los viejos lo decían. Exacto. Doctora, yo le quiero dar la gracia y quiero que se vaya con alguien. Mira que el tri, llévese un tesecito de mira que el tri de todos sabores, le vamos a entregar mango. Me funciona. Para un de esos tasecitos, en vez de café, un té en el consultorio, le cae bien dos veces. Sí, 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 muy bien. Doctora Ana Robles, la convocamos para los temblores y la neurociencia, ¿verdad? Gracias y vamos a hacer una pausa que tenemos a propósito, por aquí, por aquí, por aquí. En la Lorenzo de Pradel 49, en la misma calle de los Prados, está Frescos del Horno. En estas Navidades, ordenen sus bocadillos a Frescos del Horno, está la acelera, está el famoso pie de Páscoa. ¿Cómo se llama? Pecan pie. No, no, el fruitcake. El fruitcake. ¿Cómo es? El pudín de fruta. El pudín de fruta de Navidad. El pudín navideño está allá. Ese no hay que encargarlo, ese tienen hecho esta semana. Y Frescos del Horno está en la calle de los Prados. Qué bueno. Vamos, pues, a darle también el tesecito al doctor Hanna, que a veces lo necesita, porque sale de algunas reuniones, que necesita tranquilidad del Miracle Tree. De ginger, doctor ginger. Ginger, ginebra, ginger. No. Jengibre. Jengibre, doctor. Vamos a una pausa. Qué bueno antioxidante, doctor. Creo que todo ya está. Gracias. Gracias.